Buenos días para los que recién se integran al Despertador, soy Juan Carlos Arbelo y estoy encantadísimo de estar con ustedes como cada mañana. El presidente Luis Abinader promulgó ayer la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil. Ah, porque es el miércoles, como ayer era miércoles. Ah, no es que hoy es miércoles, perdón, no. Un miércoles de estos. El presidente promulgó esta ley, que es la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil. Y para que nos diga la novedad que trae esta ley y lo que significa para nosotros, está nuestro consultor en la balanza legal, el doctor Manuel Olivares. Buenos días, doctor. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todo el público televidente. Bendiciones a todo el equipo del Despertador, Rosa y todo lo demás. Que el Señor me los bendiga siempre. Juan Carlos, ciertamente la ley es reciente, pero no tan reciente como al día de ayer. La ley 04-2023 es del 20 de enero del 2023. En materia jurídica eso es ayer, pero más aún, Juan Carlos, es el hecho de que la ley tiene 221 artículos. Todavía no lo hemos podido ni siquiera terminar de leer a cabalidad. Esta nueva ley de registros del Estado Civil tiene muchas novedades. Básicamente intenta poner en ejecución normas y disposiciones que están contempladas incluso en nuestra Constitución en la Gran Reforma del año 2010 y que todavía hasta la fecha no había podido ser incluidas. Contempla aspectos sobre la ley de migración, el aspecto de las nuevas tecnologías, los registros digitales, las actas ser firmadas con firmas digitales, que otorga facultades del control y dirección a la Junta Central Electoral, incluye aspectos de los derechos de las personas, declara y excluye y deroga normas que estaban obsoletas en nuestro Código Civil, y incluye aspectos de la ley electoral del Tribunal Superior Electoral, que es encargado de correcciones y rectificaciones, y aspectos también contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cosas que debemos de resaltar, por ejemplo, es que en esta ley, en su artículo tercero, en las definiciones, habla del acto del Estado jurídico como aquel hecho que genera o da la posibilidad que se genere un acta de registro civil. Y el acta de registro civil es el documento en un sistema nacional único de registro de todos los actos de la persona, que puede ser físico o digital. Incluye que no existía en la legislación anterior, 659, la descripción de lo que es la prueba del ADN, o la molécula del ADN, como un mecanismo de determinación de la afiliación, la autenticación mediante procesos técnicos para determinar la identidad de la persona. Tiene también las bases de datos que no estaban contempladas, porque antiguamente todos los registros eran en libros físicos. Habla de la biometría como un mecanismo de identificación de la persona una vez se le emite el documento de identidad. Habla de las formas más sencillas para hacer los cambios, rectificaciones o correcciones en los registros del Estado civil. También habla de los documentos digitales o documentos firmados de manera digital. El escaneo de los documentos, el estado civil de la persona, firma digital, en fin. Hay una cantidad enorme de aspectos. El número único de identidad que ya se le da al recién nacido y que eventualmente podrá ser su número de identidad en su cédula. Esta ley, que es bastante amplia, establece por primera vez en su artículo 4 los principios rectores, de los cuales habla de más de 16 principios rectores. Y yo nada más quiero mencionar algunos. El principio de juridicidad, en el cual toda actuación administrativa debe de estar sometida al ámbito jurídico, al principio de la confianza legítima que debemos de tener a todas las certificaciones de los actos del Estado civil y que son creídos hasta anulación de esa acta. Doctor, yo entiendo que precisamente como usted lo ha dicho, la ley es bastante amplia. Yo lo que sugiero es que paremos aquí por este momento y entonces lo continuemos en su próxima intervención aquí en El Despertador porque ya estamos justos de tiempo. Así es que muchísimas gracias por actualizarnos. Vemos que es una ley importantísima que actualiza, digamos, al Estado dominicano. Así es que muchísimas gracias. Los contactos del doctor Olivero están ahí para cualquier cosa que usted necesite en Asuntos Legales. Doctor Manuel Olivero, abogado. Muchísimas gracias, de verdad.